No vamos a andarnos con paños calientes. Persona 5 es uno de los mejores JRPG que se han hecho jamás. Esto es algo que ya dijimos en 2017 cuando lo analizamos y ahora, tres años después, volvemos a firmarlo con más rotundidad incluso si cabe. Se trata de una aventura que lo tiene prácticamente todo. Una personalidad desbordante, una historia fantástica, personajes atípicos y carismáticos, un sistema de combate excepcional, mazmorras con un diseño impecable, épicas batallas contra jefes finales, un sistema de progresión adictivo y repleto de posibilidades, una rejugabilidad a prueba de bombas y una cantidad de contenidos que parece no tener fin. Ahora, Atlus regresa para hacer lo que parecía imposible, mejorar esta obra maestra con Persona 5 Royal, la que es, sin discusión de ningún tipo, su versión definitiva. Para quienes no jugaseis al original, decir que estamos ante un JRPG que nos lleva a la Tokyo actual para encarnar a un joven estudiante de instituto que, tras ser acusado injustamente de un delito que no cometió, se ve obligado a cambiar de colegio. Nosotros seguiremos sus pasos a lo largo de un año escolar entero y, tal y como hace la gente de su edad, tendremos que ir a clase, quedar con nuestros amigos, ir al cine, estudiar, realizar exámenes, etc. Lo más interesante es que existe un calendario, así que tendremos que decidir lo que queremos hacer cada día con el limitado tiempo del que dispondremos, pues dependiendo de muchos factores habrá ciertas actividades y eventos disponibles o no. De esta manera, el guión nunca pierde fuerza y siempre estaremos tomando pequeñas microdecisiones que irán dando forma a nuestra partida y a nuestros personajes, permitiéndonos descubrir una ingente cantidad de historias que, por muy secundarias que parezcan, siempre tienen algún tipo de relación con la trama principal. Pero, como decimos, esto es ante todo un JRPG, así que nuestro héroe no es un simple estudiante normal. En realidad, cuenta con una serie de poderes sobrenaturales que le permiten adentrarse en el metaverso, un mundo creado por la cognición de los seres humanos y que refleja el aspecto de los deseos distorsionados de la gente. Allí nos esperan multitud de combates contra todo tipo de enemigos sobrenaturales, mientras dominamos el poder de las personas, una manifestación física de la personalidad y los sentimientos de cada individuo. Así pues, tendremos que llevar una doble vida y compaginar nuestro mundano día a día con la exploración de mazmorras en el metaverso, donde nuestro objetivo no será otro que el de robar los oscuros deseos de los malvados para provocarles un cambio en su personalidad y que se arrepientan de todos los crímenes cometidos. Por si fuese poco, todo lo que hagamos en el mundo real nos ayudará a fortalecernos de cara a los combates que deberemos librar, pues desarrollar nuestros vínculos con otros personajes hará que desbloqueemos todo tipo de ventajas. Hablando de combates, estos se desarrollan por turnos y como buen derivado de Shin Megami Tensei que es, su base principal consiste en encontrar los elementos a los que los enemigos son débiles para así explotarlos, aturdirlos y ganar la posibilidad de realizar daños devastadores mientras minimizamos los golpes recibidos. Evidentemente, aquí hay bastante más que rascar y tendremos a nuestra disposición montones de herramientas y mecánicas que le dan una gran profundidad a los enfrentamientos, como la posibilidad de realizar levos para conseguir que en el turno de un solo personaje intervenga todo el equipo, o el hecho de poder entablar diálogo con los enemigos para negociar con ellos y conseguir que se unan a nuestra causa. Por supuesto, también regresa el adictivo sistema de fusión de personas con el que podremos combinarlas para así crear otras nuevas que hereden habilidades, técnicas y hechizos de las anteriores, algo que nos tendrá muy ocupados probando y experimentando para crear seres muy poderosos y versátiles. Sumadle a todo lo que os hemos comentado un diseño de mazmorras fantástico, una narrativa genial, una historia adulta que trata temas importantes y da un mensaje muy necesario para la sociedad en la que vivimos, unos personajes creíbles, bien definidos, con carisma y que evolucionan mucho, y os empezará a resultar fácil entender los motivos por los que se trata de uno de los juegos más aclamados de la última década. Como podréis suponer, todo esto se mantiene en Persona 5 Royal, aunque hay tantísimas novedades que al final consigue que se vuelva a sentir como un juego fresco y refrescante, independientemente de si jugamos al original o no. Entre todas ellas, una de las más importantes la tenemos en una considerable ampliación de la historia con un nuevo semestre que os dejará con la boca abierta con el guión que esconde y la nueva mazmorra que tendremos que superar en él, redondeando más si cabe un juego que parecía no tener fisuras. Eso sí, no os penséis que vais a tener que esperar a llegar al final para disfrutar de todas sus novedades a nivel narrativo, pues prácticamente todo el juego está salpimentado por montones de escenas nuevas, la mayoría protagonizadas por nuevos personajes que se han incluido en exclusiva para la ocasión, como el psicólogo Takuto Maruki Okasumi, un estudiante honorífica de primer año que se unirá a nuestro grupo con un papel muy relevante que cumplir. De ella solo os vamos a decir que os va a enamorar, especialmente cuando la conozcáis mejor y veáis sus espectaculares habilidades durante las batallas. Obviamente, esto también supone que hay nuevos confidentes, mientras que el funcionamiento de otros, como Akechi, se ha cambiado y modificado por completo, así como las recompensas que obtenemos con algunos de los ya existentes. Por su parte, las mazmorras han sido revichadas y ahora cuentan con nuevas áreas y secretos además de algunas secciones considerablemente distintas. Esto ha sido posible gracias al nuevo gancho con el que contaremos, pudiendo desplazarnos con él a lugares elevados, siempre y cuando haya un punto de enganche, algo que suele estar muy limitado y que únicamente podremos usar en sitios concretos, pero que ayuda a darle variedad a la exploración de estos palacios y nos animará a revisar hasta su último rincón. No en vano, ahora existen tres ítems ocultos por calabozo que, en el caso de encontrarlos todos, nos recompensarán con unos accesorios tremendamente útiles y poderosos. Hablando de mazmorras y combates, os alegrará saber que los duelos contra los jefes finales se han mejorado muchísimo. Si ya eran buenos en el original, ahora son todavía más interesantes y emocionantes, pues cuentan con nuevas fases y ataques muy sorprendentes que nos obligarán a cambiar nuestra estrategia contra ellos. Además, algunos se han reequilibrado y todos los cambios que se han realizado han sido para darles un mayor sentido narrativo, por lo que resultan lógicos y coherentes con la historia y trasfondo que tienen. Por supuesto, también disponemos de nuevas mecánicas para las batallas, como los nuevos ataques Showtime, en los que dos personajes del equipo colaborarán para realizar una técnica tan devastadora como espectacular. Otra cosa que ha sido mejorada es Mementos, la gigantesca mazmorra con pisos generados aleatoriamente del juego principal. Para hacerla un poco más interesante, ahora se ha incluido a un nuevo personaje en ella, Jose, quien puede ofrecernos una serie de interesantes servicios si le entregamos unos objetos que podremos recoger mientras exploramos este laberinto. Cambiando un poco de tercio, también destaca el hecho de que ahora hay nuevas zonas de Tokio que podemos visitar, siendo Kichijoji la más importante, donde encontraremos nuevos tipos de tienda y servicios, así como un par de actividades nuevas muy entretenidas y tremendamente útiles, como son el minijuego de los dardos y el del billar. De hecho, con los dardos podremos subir el nivel de relevo de nuestros compañeros, algo casi imprescindible, ya que si lo subimos al máximo, podremos recuperar algunos puntos de vida y magia al realizar relevos durante los enfrentamientos, además de aumentar más todavía el ataque que ganan con ellos. Otra novedad que nos ha gustado mucho es la guarida de los ladrones, un sitio especial que vendría a ser algo así como el modo galería de esta aventura, aunque está mucho más trabajado de lo que cabría esperar. Gracias a él, se ha introducido una gigantesca cantidad de logros adicionales que, de cumplirlos, nos recompensarán con unas monedas que podemos invertir en comprar elementos decorativos para darle nuestro toque personal al lugar, vídeos, ilustraciones, artes conceptuales, bocetos, música, etc. Además, aquí encontraremos también algunas actividades exclusivas, como la posibilidad de jugar a un adictivo minijuego de cartas. A todo lo que hemos mencionado hasta ahora, también tenemos que sumarle una cantidad de novedades y ajustes enorme, como la inclusión de una arena con desafíos de combate, efectos añadidos al realizar una cadena completa de relevos, nuevas personas, retratos de los personajes durante las conversaciones ligeramente retocados y con más expresiones, escenas adicionales con los confidentes, un nuevo tema musical de batalla cuando conseguimos hacer emboscadas y un largo etc. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la que sería la gran novedad para el mercado español, la traducción de todos los textos a nuestro idioma, un detallazo que no podemos más que aplaudir y que dará por fin la oportunidad a muchos jugadores de adentrarse en esta fantástica saga. En lo audiovisual no hay mucho que comentar, ya que a nivel gráfico y sonoro se ha mantenido prácticamente intacto, destacando especialmente su increíble estilo artístico y puesta en escena, así como su deliciosa banda sonora. Persona 5 Royal es mucho más de lo que esperábamos, es la perfección de una de las mayores obras maestras de los JRPG y de los videojuegos en general, llevando a un nuevo nivel de refinamiento, pulido, frescura y diversión, un título que ya lo tenía todo y que ha vuelto a absorbernos durante decenas de horas como si fuese la primera vez que disfrutábamos de las aventuras de Joker y los ladrones fantasma. Todo un imprescindible que no puede faltar en vuestra colección y que deberíais de jugar, por lo menos, una vez en vuestra vida. Y esta vez, con su ansiada traducción al español, ya no hay excusas para que no os robe el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!